La ciudad de Baracaldo atendió en el 2018 a 360 mujeres. Desde su apertura en el 96 han sido atendidas 7.439. Queremos remarcar dos, tres, cuatro puntos que nos parecen dentro de los datos recogidos los más significativos. Por un lado, los motivos psicológicos de consulta que han conformado un 39%, 30% en el 2017, habiéndose producido un aumento tanto en la atención individualizada como en la atención colectiva. Demostramos que la labor que se realiza es muy necesaria, porque la ansiedad, la depresión, problemas de autoestima, que son consecuencia tanto de situaciones económicas, laborales como personales, de convivencia, de pareja, etc., es muy, muy importante. Además de las consultas directas que realizamos, nos encontramos con diversas derivaciones desde algunas instituciones, tanto el propio Ayuntamiento como la Archancha, el Gobierno Vasco y Osaquidecha, que nos dan una idea de la falta de recursos públicos para atender en condiciones las demandas de las mujeres desde una perspectiva feminista. Exigimos que sean las instituciones las que realicen esta labor, las que aporten recursos públicos para responder a las necesidades y a las demandas de las mujeres y a las demandas de las mujeres que se encuentran en estas situaciones tan vulnerables y también que de alguna manera sean desde una perspectiva de género. También otro punto que nos parece remarcable es que durante el 2018 han sido atendidas y han declarado haber sufrido malos tratos y agresiones o agresiones sexuales un 11% en Argitan, 38 en concreto, 38 mujeres en concreto. En relación a las 29 que fueron atendidas en el 2017, pues el aumento también nos parece significativo. Vemos las dificultades que para muchas mujeres es reconocer y verbalizar la violencia machista. A veces psicológica, incluso físicamente, es difícil reconocer tanto dentro de la pareja como en otros espacios laborales o institucionales. Pero sí es verdad que estos datos se reflejan y a nosotras nos dan también una cifra de lo que supone las situaciones de violencia que vivimos las mujeres, ya que no deja de ser sino una punta del iceberg del problema, que generalmente se considera que es un 30% el número de denuncias que se hacen oficialmente. Ya que la mayoría de las situaciones son invisibilizadas, para nosotras es muy importante saber también que hay personas menores generalmente a su cargo que sufren también esa violencia. Algunas son reconocidas dentro de la ley como los hijos y las hijas y otras no son reconocidas por la ley como las personas con diversidad funcional y las personas mayores. Otro punto que nos parece importante es el que para nosotras está siendo el eje de trabajo de atención con las mujeres trabajadoras de hogar. Es la información sobre el empleo doméstico, sobre el empleo doméstico por cuenta ajena, claro, porque significa un 91% de las consultas laborales. Es un sector con menos derechos laborales y sociales y por supuesto con graves situaciones de abusos, incluso de violencia, con dobles, triples discriminaciones. Y que de alguna manera entendemos que es importante remarcarlo porque es parte de la desconsideración y de la falta de reconocimiento social que se hace en el trabajo, en muchos trabajos de la vida y en trabajos de cuidados porque tanto remunerados como no remunerados socialmente son invisibilizados si no se tienen en consideración. Por lo tanto, las mismas mujeres que realizan esos trabajos remunerados sufren esa múltiple discriminación y falta de consideración. Nos parece importante también remarcar, por último, la situación económica que reflejamos en nuestros datos, ya que muestra que un 58% o más de un 58% carecen de empleo o cobran pensiones escasísimas, generalmente debido a edad, en relación al 50% que reflejábamos en el 2017. En muchos casos son mujeres separadas, dependientes de otras personas y que cuentan a veces con un empleo, pero empleos muy precarios, temporales, a tiempo parcial, con muy bajos salarios que rondan los riesgos de pobreza.